El presidente estadounidense firmó un memorándum que trae a la mesa una antigua ley que obliga a los patrocinadores de inmigrantes a reembolsar al gobierno cualquier beneficio público que el inmigrante utilice. La ley ya requiere que los patrocinadores o por lo general miembros de familias de inmigrantes firmen un documento donde se responsabilizan si el inmigrante solicita beneficios sociales además de requerir el reembolso al gobierno por parte del patrocinador. El memorándum de responsabilidad legal de patrocinadores de inmigrantes firmado por Trump ordena a las agencias federales actualizar o crear procedimientos para fines de año que permitan cobrar ese reembolso. La responsabilidad legal de patrocinadores de inmigrantes es una disposición promulgada en 1996 por el presidente Bill Clinton que pone de acuerdo a esta hoja informativa que ha sido publicada por la Casa Blanca sobre esta medida. Dice que el abuso desenfrenado de la asistencia social por parte de no ciudadanos está forzando la red de seguridad social. Bueno y resaltando la importancia de fortalecer las instituciones y combatir la criminalidad, legisladores estadounidenses realizaron enmiendas a un proyecto de ley orientado a los países del Triángulo Norte Centroamericano. La iniciativa legislativa busca fortalecer la asistencia de Estados Unidos en Centroamérica. Este miércoles el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos discutió un proyecto del L2615 también llamado Compromiso Mejorado entre Estados Unidos y Triángulo Norte para poder autorizar 577 millones de dólares en financiamientos para el Triángulo Norte y prohíbe que la administración Trump utilice estos fondos por otras razones. De hecho, este proyecto se contrapone con la decisión de la administración Trump en marzo de cortar las ayudas a Guatemala, Honduras y El Salvador. Conversando con la voz de América, Elliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores, explicó la importancia de estos fondos. Si mejoramos la situación de las personas en sus países de origen, no querrán emigrar a Estados Unidos. Si ven que Estados Unidos está trabajando con ellos, con distintos programas para que haya un futuro para sus hijos en su país de origen, eso es un ganar-ganar porque nos ayuda mientras les ayudamos. Elliot Engel cree que este proyecto sirva a garantizar un futuro mejor a los niños del Triángulo Norte sin que ellos sean obligados a salir del país, mientras Alvio Cires, uno de los promotores principales de este proyecto, cree que sirve para enviar un mensaje importante al presidente. Es un mensaje que se le está dando a la administración de que los fondos estos que van a estos países es importante para los programas que ellos establecen en esos países para ayudar a la sociedad de esos países. Los legisladores de la Cámara de Representantes tienen confianza en este proyecto y creen que podrá convertirse en ley porque ambos partidos los apoyan. Jacopo Luzzi desde el Capitolio de Estados Unidos para la voz de América. Bueno y México apunta a frenar un aumento en el número de migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos para que no ingresen a su territorio a partir del próximo año, una vez que se inicie el plan de desarrollo regional, según informaron autoridades mexicanas. La migración masiva de Guatemala, Honduras y El Salvador ha tensado las relaciones entre México y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha amenazado con cerrar la frontera de su país con México si el gobierno de México no detiene el flujo de migrantes. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal y de las Naciones Unidas también han presentado un plan de desarrollo para los tres países y México que busca abordar el aumento de la migración mediante la reducción de la violencia y el aumento del crecimiento económico. El plan de la Cepal propone aumentar la inversión de al menos 25% del PIB en los países centroamericanos seleccionados, integrando mejor sus redes de energía, mejorando la educación y aumentando el gasto local en bienestar social. Bueno y en busca de respuestas y con cuestionamientos acerca de la transparencia de las autoridades migratorias en los Estados Unidos, algunos legisladores estadounidenses analizan el proceso de menores de edad en la frontera sur, tras reportarse la muerte de por lo menos seis niños en menos de un año. Saber por qué se murió, eso es lo que quiero saber yo también. Desde San José, El Rodeo, un área rural en Guatemala, Gilberta Vázquez pide respuestas a la muerte de su hijo Carlos Hernández de 16 años, quien según la patrulla fronteriza murió de gripe mientras estaba en custodia de las autoridades migratorias. Esta situación llevó a la cuarentena del centro de procesamiento de Macal en Texas, donde han llegado un gran número de los inmigrantes irregulares, tal y como explicó durante una audiencia en el Congreso. El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan. Un caso en el que un niño y su padre sean separados ahora es extremadamente raro. Se hace por la seguridad del niño. Si hay una infracción criminal grave y una indicación de que el padre representa un riesgo para ese niño, es un problema de enfermedad contagiosa, ya sea para el padre o el niño, que necesitan recibir cuidado de emergencia. Está sucediendo de una a tres veces al día de un total de 3.000 familias que llegan. Seis muertes de menores que estuvieron bajo custodia de las autoridades migratorias han generado cuestionamientos acerca de la atención médica para los niños en la frontera. Esto en especial tras darse a conocer la muerte de una niña salvadoreña de 10 años, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos. La menor falleció el 29 de septiembre de 2018 tras complicaciones con una cirugía para tratar un problema cardíaco congénito, después de llegar el 4 de marzo de 2018 a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados en San Antonio, Texas. También debemos de hacer nosotros algo, comprometidos para evitar esa migración irregular y por supuesto evitar las muertes. Nosotros como consulado hemos llevado, hemos invitado a senadores federales, estatales. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. A veces yo creo que se encuentran aquí y son de Guatemala. Bueno y por cierto, tras estos escándalos de las muertes de niños emigrantes, agentes fronterizos de los Estados Unidos cerraron temporalmente su principal centro de procesamiento de migrantes en el sur de Texas. Un día después de que las autoridades dijeron que un menor de 16 años falleció tras ser diagnosticado con gripe en sus instalaciones. En un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha señalado que dejará de retener a migrantes en su centro de procesamiento en McAllen, Texas. Amigos, vamos con esta información una pausa y en breve volvemos con más noticias.